Hoy se son y lloro Inés, soplamando sándwichera PS4.5 sin potencia, perdedores, ¡Viva Phil Spencer! ¡Poooo! ¡Madre mía, amigos! ¡Madre mía, amigos! Antes de empezar con el vídeo, tengo que comentaros que ya está habilitado la acción para que os hagáis miembros del canal. Todos aquellos que quieran apoyar el canal y hacerse miembros del canal, tendrán ventajas exclusivas, como que os saluda a finalizar los vídeos y otras clases de ventajas. En el último vídeo tenemos tres nuevos miembros del canal. Desde aquí, muchísimas gracias de verdad de corazón a Juan Emiliano Mercado, que se ha hecho miembro nivel Xbox Team TT, a Sr. Pumafru, que se ha hecho miembro nivel Xbox Team TT, ya a SJGaming, que se ha hecho miembro nivel Xbox Team Pro TT. Desde aquí, muchísimas gracias de verdad de corazón a los tres nuevos miembros del canal por apoyar el canal. Ahora sí, hermanos de Xbox, ahora sí, comunidad de Xbox, antes de daros la gran noticia de los 50 dólares que está regalando Xbox, tengo que deciros dos cosas muy, pero que muy importantes. Lo primero de ellos es que veo que mucha gente, ¿vale?, ve mis vídeos, pero que no están suscritos al canal. Pues es muy importante que te unas al canal, ¿vale?, que estés suscrito. Y lo segundo, más importante, es que tengas activadas todas las notificaciones de la campanita. Así, de esta forma, YouTube te notifica al instante cuando subo el vídeo y, por ejemplo, cuando traigo contenido gratis de juegos gratis o saldo gratis o todo, ¿vale?, pues de esta forma no te lo pierdes, porque muchas veces, ¿vale?, los juegos gratis que traigo están gratis, pero durante un periodo de tiempo. Si tú ves el vídeo demasiado tarde, pues ya te quedas sin ese contenido gratis. Ahora sí, hermanos de Xbox, ahora sí, comunidad de Xbox, atentos, porque Microsoft te regará 50 dólares. Lo vuelvo a repetir, por si no lo habéis escuchado bien, Microsoft te regará 50 dólares. Y eso, la verdad, es que es una auténtica pasada. Y tú lo puedes gastar en lo que quieras, ¿vale?, en comprarte juegos, DLCs, lo que quieras. O directamente, si no te lo quieres gastar, porque ahora mismo no te interesa nada, pues te lo puedes guardar en tu saldo de la cuenta de Xbox que tengas. Ahora os estaréis preguntando, ¿vale, TT Hater? ¿Y cómo conseguimos esos 50 dólares que nos regala Xbox? Pues muy bien, aquí ahora os voy a dar las claves y el momento, fecha y hora exacto, ¿vale?, que vais a tener que hacer para que os den estos 50 dólares. Y es que atentos, hermanos de Xbox y comunidad de Xbox, porque el Tokyo Game Show 2021, por parte de Xbox, se acerca. Y es que ya queda muy poco, y nada más que es el próximo jueves 30 de septiembre, es cuando Xbox, ¿vale?, pues hará su feria en el Tokyo Game Show 2021. Pues bien, para conseguir estos 50 dólares, la verdad es que es bastante sencillo. Lo único que tenéis que hacer es desde vuestra Xbox, ¿vale?, ya sea Xbox One o Xbox Series, es ver el evento por parte de Xbox. Dicho evento lo tendréis que ver a través de los canales de YouTube o Twitch, ¿vale?, y ahí vais a poder tener estos 50 dólares de Xbox. Será el 30 de septiembre a las 11 horas de España y a las 4 de la madrugada de hora de Para Mis Hermanos de México en Ciudad de México. Así que lo único que tenéis que hacer es lo que os comento. Desde vuestra cuenta, ¿vale?, iniciada la sesión, para que quede registrado a qué usuario tienen que mandar esos 50 dólares, veis el evento por parte de Xbox. Una vez finalizado el evento, ¿vale?, pues esto ya será, me imagino que aleatoriamente, Xbox te enviará un mensajito, ¿vale?, el equipo de Xbox te enviará un mensajito, el cual, ¿vale?, te enviará un código y el cual tendrá 50 dólares, los cuales, como os he comentado, ¿vale?, pues lo vais a poder gastar en lo que queráis. Y sinceramente, pues la verdad, yo lo voy a ver el evento simplemente porque a mí me encanta ver estos eventos para ver lo nuevo que presenta Xbox, pero ahora con el aliciente, ¿vale?, que puedes recibir 50 dólares por parte del equipo de Xbox. Así que no os perdáis la oportunidad de recibir estos 50 dólares. Reventad el botón de like y compartid el vídeo para que más hermanos de Xbox se enteren de esta noticia. Quiero saludar a todos los miembros del canal desde aquí, muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Empezamos por AlkaV, F.F, Noops, Fabián XD, Paco Piña, X, Prey, Diego Castillo, Leonardo, Donovan López, Emiliano Herrera, Artu, QO2, Sebastián Cruz, Carlos Axel Bastres, Fer, Yagel, Mar, Máximo, Skys666, Trevor Phillips, Horcio, Oscar López, Auset, Mauricio Reyes, Rodrigo, Edgar Acosta, Azeis, Adrián Trejo, Maiko Da Silva, Sebastián Jara, Álvaro Tuvilleja, Leonardo Barrabaja García, 3, 4, 8, 5, Javier Morales, XXFrancoXXCRAC, Jeremy14BarraBajaOficial, EifenekingGD, Sebastián Morales, Taichi Yagami, Alberto Montero, 7CastroIbarraPatricio, Iñaki Karim López Díaz, Luis Giovanni Montoya, Alma en Pena, 666, Sebastián Núñez, Elmad4Pacos, CBDJD, FFODJD, BlackWolfMau, Jacker, Barrabaja09, Sebas Losal, DoctorPrimusTFE, Jesús Nava, Ángel Cárdenas, Manux, Benja, Gusti, Duarte, Don Gato González, Doyev, Sweeper, Bechino, YT y unas letras chinas, Brian Reyes, Moltrez, Barrabaja08, Jorge Luis Cano, José Corona, Brian Alexander Luis, Zotaegumeme, Oscar Javier Aldair, X02340X, Axel Yusen, Ananimation23, Emiliano Verdugo, Alan Tastigarme, CosCódigo, Geornal Giordano, Alex Gallegos, Alejandro Alvarado, Afu Fue, Price, Josh Moffer, Akanalogia Senpai, Kamikoro Haas, José Arán Castro, Leo Roldán, Dani Kinga, Lian Sánchez, Carlos Daniel, Kevin Ape, Eder Rager, Chireri de la Sofás, Mordo Osario, Sial Dicenprey, Fernando Mostajo, Adi Crack, Juan JC, Luis C. Rodríguez C., Robert Yepes, Miguel Echenique, Angelo Jason, Víctor Israel López y Gabriel Escalante. Gracias. 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 Gracias.